...de Chubasco desde la Araucanía, Estés Montral. El jueves estará entre Aysén y Magallanes y el viernes se queda solo en Magallanes. Y hasta aquí el informe del TV Tiempo. Recuerde, este 4 de septiembre una completa cobertura del televisito por las pantallas de TVN con Chile Elige. Hasta pronto. Finaliza sus transmisiones, la señal nacional de TVN. Esperamos como televisión pública haber sido un punto de encuentro, donde los chilenos se ven representados y salimos al mundo. TVN es una empresa pública autónoma del Estado creada por la Ley 19.132 y continuadora legal de la empresa fundada en 1969. Es administrada por un directorio pluralista, en cuya designación intervienen el Presidente de la República y el Senado. El representante legal de Televisión Nacional de Chile es su director ejecutivo, Alfredo Ramírez Lee. Su domicilio está ubicado en Avenida Bellavista 0990, Providencia, Santiago, región metropolitana. Los invitamos a seguir encontrándonos día a día en un espacio abierto para todos. Muy buenas noches.